Año de 1975 al Corriente Mataron a un buen amigo del estado sinaloense Tu nombre era Epifanio, Oriega, su apelativo Vivía en la quebrada onda, en las víboras nacido Recuerdo en una ocasión, cuando él bajaba al chilar Una trampa le pusieron, pues lo querían matar Epifanio era de valor, y ahí se los demostró Con una super segunda, un guante lo traicionó Sus rivales le temían, y lo querían traicionar Sabían muy bien que de frente, no se les podía llegar Era un 13 de septiembre, cuando él andaba tomando Lo acompañaba Lupillo, cuando llegaron al rancho Bajo sexto y acordeón, lo que le estaban tocando Cerveza, vino y mujeres, con lo que andaban gustando Él nunca le estuvo miedo, tampoco se le rancó Muy cerca de medianoche, y con su rival se enfrentó Y con la super segunda, cinco balazos le dio Por la espalda le tiraron, detrás de una calzada Por la espalda le tiraron, detrás de una calzada Herido como se hallaba, el fuego les contestó Con un tiro le quedaba, y a su rival remató Los pinos se encuentran tristes, ya no cantan ni las aves Lo mataron por la espalda, una bola de cobarde Fue la paloma a la cumbre, para tener aquel laurel El cerro de la ventana, ya no lo volverá a ver Música Música